En otra colaboración más de Tachuelos Records, baby Hey, es otra noche de lo que era, ma Hay playa afuera, mamita está bueno el sol Mis homies, lo que era, esto es Cancún, do you know Hay playa afuera, mamita está bueno el sol Mis homies, lo que era, esto es Cancún, do you know Dime baby si esta noche se loquea Paso por ti a las doce tranqui sin que nadie vea Ella es la mami que todos ellos desean Y yo de esas tengo un par de perros aunque no lo crean Y aunque se pasen buscando la manera de loquear así Baby yo ando celebrando por lo que me ha tocado vivir Soy tu dios, malo como Loki Y te escapas conmigo, baby I'm Loki Andita Sam Rocky, pego como Rocky La competencia bajo, they are so key Dame dos nights pa' que tú me recuerdes Ella solo baila si tira los verdes Escapa conmigo, es mi día de suerte Que tenemos algo, es muy evidente Hay playa afuera, mamita está bueno el sol Mis homies, lo que era, esto es Cancún, do you know Hay playa afuera, mamita está bueno el sol Mis homies, lo que era, esto es Cancún, do you know Cerro el fiestón, jodito a mi relación Mejor pásame otro ron Una baby en mi banco, que le caiga a cualquiera Dinero en cartera, ella siempre se aferra Solita se encuera, busca la manera Me sigue la peda Si en verdad doliera, hasta aquí ni estuviera He fiesta por la playa, baby aquí no se falla Si viene algún canalla, morimos en la raya Y dime que vas a hacer, sabes que yo soy de ganar Yo no sé perder, pero esta noche contigo me quiero perder Pumarado mientras vemos el amanecer Hay playa afuera, mamita está bueno el sol Mis homies, lo que era, esto es Cancún, do you know Hay playa afuera, mamita está bueno el sol Mis homies, lo que era, esto es Cancún, do you know Esto está hecho en los records, mami Con el padrino, sigue el toscano Ron y M Vamos al Caribe, baby